La sesión de entrenamiento La sesión de entrenamiento ¿Qué os motiva para tener hambre y conseguir ahora la tercera Champions consecutiva? Gracias, si me podéis contestar los dos Buenas tardes, yo creo que es fácil Cuando te presentan un escenario de este tipo, de este estilo Siempre es una motivación extra Siempre lo hemos dicho, que tenemos un espíritu y una ambición Y un equipo con tanto orgullo y tanta hambre de querer seguir ganando Que si encima te ofrecen oportunidades como volver a jugar una final de Champions Pues creo que es suficiente motivación para motivarte Para nosotros es un privilegio poder defender un año más este título Y tener la oportunidad también de hacer historia Pues siempre es muy positivo Sobra la motivación con este escenario Bueno, yo creo que Acabo de decir todo Sergio Nuestra motivación Cada día Despertar para entrenar Para jugar Para ganar todas las competiciones Que jugamos Yo creo que la motivación es esta Saber que estamos aquí otra vez Con trabajo, con humildad Con este hambre de ganar cosas Y vamos a seguir así Yo creo que Aparte de lo que hemos ganado Yo creo que ya pasó Y ahora tenemos en mente solo El futuro presente Que es jugar Y ganar lo que hay Hola, una pregunta para Marcelo Javier García para RealMadrid.com Se ha hablado mucho del potencial de los dos equipos mañana ¿Qué tipo de partido esperas? ¿Crees que va a ser un partido más de ida y vuelta? ¿O más táctico? ¿Qué te imaginas para mañana? Bueno, yo creo que Los dos equipos Atacan Mucho Depende de cómo va a empezar El partido Tenemos en mente lo que tenemos que hacer Ya sabemos lo que tenemos que hacer Estamos preparados para ello Pero En una final Puede pasar de todo Yo creo que hay que esperar un poco A ver Cómo va a ser el inicio del partido Pero yo creo que Va a ser un bonito juego Un gran espectáculo Para los apasionados del fútbol Buenas noches Buenas noches Bernardo Melo Periódico Globo Desde Brasil Pregunto en español Porque, claro Ustedes estuvieron contra Liverpool en 2009 En Champions Octavos de final ¿Qué piensan que cambió en real Desde este tiempo hasta ahora? Bueno, yo creo que En un equipo Cuando hay muchos años Cambian muchas cosas Yo creo que Lo que no ha cambiado Ha sido el hambre De ganar títulos De ganar Cosas importantes El Madrid Tiene una historia Y nos ha enseñado muy bien Que es Pelear por todos los títulos Que Los campeonatos Que disputamos Y yo creo que Cambiar ha cambiado muchísimo Pero Si se empieza a decir Lo que ha cambiado Que es imposible Second row Here Gentleman with white Yeah Thank you Marcelo Aquí Antonio Muela Radio Nacional de España Decía Juren Klopp Esta semana En una entrevista Que Subes muy bien la banda Pero que No sabes defender No sé si Te han llegado estas declaraciones Y si te ha molestado Bueno Yo la verdad Que me han dicho Pero no No he visto salir De su boca Y yo creo que En una final así Mucha gente Quiere poner cosas Que a lo mejor No hay Pero Cada uno Tiene su opinión Yo estoy muy contento Con mi trabajo Creo que Mis compañeros también El entrenador El club Mi selección No tengo nada Que Demonstrar A nadie Yo hago mi trabajo Con humildad Sin quitar el espacio De nadie Y Y no opino Sobre Sobre la vida Y sobre el trabajo De ninguno Así que Como he dicho antes No he visto salir Esto de su boca Entonces no puedo contestar A él Esta Lo que ha salido No Para Marcelo también Marcelo Sabemos que Liverpool Es más que Mohamed Salah Pero es el punto fuerte En la definición ¿Te hará a ti Más selectivo En las incursiones Ofensivas O será como siempre Irás en cada oportunidad Que tengas? Bueno Como he dicho antes Sabemos lo que tenemos Que hacer Yo sé Exactamente Cómo tenemos que jugar Cómo tengo que jugar Para ayudar a mi equipo Y está claro Que el equipo De Liverpool Es un grandísimo equipo Ha hecho una grandísima temporada Y nada Yo creo que No podemos pensar Solo en Dos o tres O cuatro jugadores Hay que pensar En el colectivo Porque Es lo que Lo que gana partido Es todo el equipo Pero la verdad Que va a ser Va a ser muy difícil Como todos los partidos Que hemos disputado Esta temporada La temporada pasada Yo creo que Es una ocasión Muy buena para nosotros De jugar otra final Estamos muy contentos Con eso Y yo creo que Hay más cosas Que pensar Estamos aquí Con mucho trabajo Hemos merecido Estar aquí En esta final Como el Liverpool También Pero como he dicho Liverpool Es un grandísimo equipo La siguiente pregunta Aquí En la tercera Rola Quizás al final Y es hoy Los que estáis En la final Bueno No, sí que lo hemos sentido Está claro Porque es inevitable Pero al final Como bien dicen Cuando más se resalta Y se destaca Al rival Al cual te vas a enfrentar Pues mucho más valor Tiene esa victoria Sí que es cierto Que quizás Otros años Nos hemos enfrentado A rivales Que quizás A priori No eran tan fuertes Y nos habían causado Muchos más problemas Que lo de este año Pero Hay que ser realistas Y saber que se ha eliminado A cada grande De cada liga La Juve El PSG Después el Bayern Y ha sido un camino duro Y ahora pues nos toca Rematar la faena Con un grandísimo Liverpool Que como bien dice Marcelo No es solo Tres jugadores A nivel ofensivo Es un grandísimo equipo Que sabe sufrir Que no se rinden nunca Y que tiene un grandísimo entrenador Que mañana Se van a dejar la vida Por lo tanto Yo creo que Mañana es una cita Única Para los amantes del fútbol Y a nosotros En primera persona Si te soy sincero Pues no nos molesta Porque no es Al final Una falta de respeto real Nosotros Vivimos al margen De todo De todos La crítica Y de todos Los halagos Que te puedan hacer En ciertos momentos Porque todo lo que te pueda Descentrar Yo creo que Nunca es bueno En ese sentido Yo creo que este equipo Siempre ha tenido La mente muy limpia Y muy clara Continua con el colega Just next To el productor Hola Sergio Buenas tardes Gemma Rodríguez del Mundo ¿Cómo definirías Que tiene este equipo Este vestuario Distinto de otros Para conseguir Lo que estáis consiguiendo En la gran competición En la Champions? Bueno Yo creo que la clave Es el hambre Y la ambición Lo que destacaría Sobre todo Aparte del gran grupo Que para conseguir éxitos Y premios Tienes que tener Tienes que tener Un equipo Que todos remen En la misma dirección Que no hayas nunca Dentro de un vestuario Un problema de egos Un problema Que sea fuera De lo extradeportivo De lo deportivo Que nos pueda Influir Y en ese sentido Aquí llevamos Muchos años Estos Última década De títulos Siempre Hemos sabido Pues Tener un objetivo Muy claro Saber cada uno Que todos somos importantes Independientemente Del rol De cada uno Y en ese aspecto Al final Nos premiamos Individualmente Cuando el equipo A nivel colectivo Pues gana Por lo tanto Yo creo que Mantener esa Esa claridad De hambre De ambición De ilusión Y motivación Por querer seguir ganando Yo creo que ha sido La clave nuestra Go on The very back Here outside And now Yes Hola aquí Sergio y Marcelo Del periódico suizo Le multimedia Que es un periódico Online Le quería preguntar Para los dos ¿Qué final Recordáis La mejor final Para ustedes Y por qué? Gracias Bueno Para mí Si te soy sincero Y siempre lo decimos Nos gusta resetearnos Cada año Para afrontar Cada reto Como si fuese El primero Y para mí Mañana es la primera Champions A día de hoy No nos paramos A mirar el pasado Ni lo que hemos conseguido Así que es cierto Que siempre Es inevitable Acordarte De un momento puntual De una final Pero no nos gusta Mirar para atrás Ya tendremos tiempo El día de mañana Disfrutar realmente Del momento Que nos toca vivir Mañana Otra final de Champions Que son maravillosos Y ya cuando terminemos Pues ya haremos Un debate Una conclusión De lo que se ha ganado Y de qué momentos Decidimos quedarnos Next question From the lady Here on the third row Hola Sergio Eleonora Lleve del país Ha dicho antes Klopp Que el Madrid Funciona como un reloj Suizo Te quería preguntar ¿Cómo crees Que tiene que funcionar Ese reloj En la parte defensiva Que tú Capitaneas Y lideras? Bueno Alagar siempre Al rival que tiene frente Siempre se suele hacer Es una estrategia De distracción Pero bueno Para nosotros también El Liverpool Funciona Como un reloj Suizo Yo creo que Mañana se va tirando Grandísimos equipos Y al igual que ellos Tienen pues presente Déficit nuestro Y situaciones Donde creen Que pueden hacernos daños Intentaremos Mañana Pues estar Con todos los sentidos Puestos donde tienen que estar Para intentar Sobre todo Dejar la portería cero Intentar Pues disminuir Ese riesgo Y ese peligro Que tienen a nivel ofensivo Con jugadores De talla mundial Y después a nivel ofensivo Pues confiar en nosotros Y confiar en En ese tipo de jugadores Que tenemos Que son tan determinantes Durante estos últimos años Y ojalá que mañana Lo sigan siendo Y podamos ¿No? Volver a defender Nuestro título Y volver a casa Con esa deseada copa ¿Qué tal? Muy buenas a los dos Fernando Burgos Onda cero Para Sergio Esta es la quinta temporada De Bale Benzema y Cristiano juntos De la famosa BBC Las tres primeras Eran insustituibles En estas dos últimas No ¿Cambia mucho el Madrid De jugar con los tres A no jugar con los tres Y meter a un centrocampista más O a un extremo? ¿Cambia mucho para vosotros? Hombre Puede cambiar A nivel de nombres De expectativas Y de opinión personal ¿No? De cara a la gente De a quien le pregunte Por gustos ¿No? Pero lo que no debe de cambiar Es ese El objetivo ¿No? Que como he dicho anteriormente Todos remamos en la misma dirección Y juegue el que juegue El que tenga esa oportunidad De disfrutar De este tipo de partidos Pues Que lo hagan De la mejor manera posible ¿No? Pero por encima de todo Yo creo que Lo fundamental de todo esto Es que Sisu Tenga el abanico abierto Y que están todos a disposición No hay lesiones Están todos como Como toros Como miuras Y eso es muy bonito ¿No? Llegar a una final de Champions Donde el míster Tiene que tomar esa decisión Donde llevamos Unas últimas semanas Entrenando Increíble Con una motivación Pues Extraordinaria Pues Eso es bueno para el míster ¿No? Que haya esa competencia Y que tenga tantas dudas Hasta el final Porque cualquiera Va a salir con esa hambre Y esa ilusión Que requiere El escenario De mañana We'll take For the second road Lady Yeah Thank you Buenas tardes Bienvenida a Ucrania Mi pregunta para Sergio En ucraniano Me Ispanse 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 Han Dicho Que hay Pocos aficionados Españoles Que vayan a venir Porque es muy difícil Llegar hasta Ucrania Por la complicación Del viaje La complicación De los hoteles Y otras cuestiones Y dificultades Para llegar Hasta aquí Hasta Kiev ¿Qué opinan De esta situación? ¿Esperan ver A muchos aficionados Del Madrid Mañana? Gracias Bueno Yo la verdad Que a Ucrania En general Le tengo un especial cariño Porque me trae Muy buenos recuerdos De esta ciudad En este país En ese sentido Fuimos campeones De Europa Con la selección Y siempre Volver a un escenario Como este Pues siempre Es muy gratificante Sí que es cierto Que como bien dices Pues por lejanía Por costo Hay muchos Madridistas Y muchos españoles Que no han podido acudir Los que hayan venido Pues entre todos Intentaremos Sentir ese cariño Desde casa Desde las pantallas gigantes Que han montado En nuestro país Y bueno No hay que despreciar Todo lo que sea Ayudar a países Que quizás Los tienen más complicados Que otros Pues siempre hay que verlo De esa manera Aunque algunos Se agradecerían Que estuviesen Más cerquitas Nuestras Para eso Como bien dices Poder facilitar A la gente Que quizás Pues no tiene Ese sueldo Con esa facilidad Donde puede pagar Una entrada Un avión O un hospedaje Pues se podría Tener más en cuenta Pero yo creo Que ayudar Siempre está bien Y si esto Sirve para que Ucrania pueda Remontar Como país Un poco más Pues de maravilla Sergio hola Soy Raúl Rodríguez Del diario 20 minutos Todo el mundo Se ha vuelto Un poco loco En Salah Hablando de él La gente Le está poniendo Al nivel De Cristian Y de Messi Incluso Me gustaría saber Si tú crees Que está A un nivel Tan alto Y si durante Esta semana Tanto tú Como el equipo Estáis preparando De una manera Especial Como parar A él Y al tridente Y al tridente Ofensivo De Liverpool Bueno Para mí Comparar a jugadores Con Cris Y Messi Es esta En otra órbita Hay jugadores De moda Y hay jugadores Que no Pero eso Depende de uno mismo Hay jugadores Que pasan Y se van Y hay jugadores Que vienen Con ganas De quedarse Ahí está No tienen Esa oportunidad Y nadie Es claro Y es Y es obvio Que Sala Es un grandísimo jugador Después La opinión De cada uno Pues es Súper respetable Y que lo quieran Comparar Con ese tipo De jugadores Pues allá A él A mí me parece Un grandísimo jugador Y lo ha demostrado Sobre todo este año Y tiene una Oportunidad Muy buena De reivindicarse Durante muchos años Como llevan Haciendo Los Cris Y Messi En ese sentido Le deseo lo mejor Pero a partir De pasado mañana La última La última La última La última Hola Para Marcelo Alberto Piñera De igual Decía Klopp En la anterior Red de prensa Que entre Klopp Y Zidane Él se queda con Zidane Aunque el míster Siempre dice Que él no es El mejor entrenador Del mundo ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que realmente Zidane es ahora mismo El mejor entrenador Del mundo Cuando está a punto De conseguir Tiene dos Champions Y tiene que jugar A final más Bueno Yo creo que Como he dicho antes Las cosas Que hemos ganado Ya pasaron ¿No? Como Tenemos que mirar Siempre En el futuro Presente Porque Hay que Hay que seguir Haciendo cosas Hay que seguir Ganando Hay que seguir Entrenando Trabajando Una serie De cosas Que te hace crecer Sobre La opinión De Klopp Cada uno Tiene la suya No creo que Yo voy a cambiar Esto En la vida Del míster ¿No? Porque En nuestra vida Siempre ha sido así Un día Te mata Otro día Te ponen arriba Y es siempre así Pero Yo creo que Mi opinión Es que Mi entrenador Es el mejor del mundo Muchísimas gracias A Lopilla es Plumilla Marco es Conó Uh oh Uh oh Cristalería Chambery O mejor